Hola chicos que tal soy nuevo en esto de las teorías entonces, sin más que decir empecemos, renuncia de derechos, esta historia está hecha con el simple hecho de entretener, esto es una historia alterna, por el fin así que toda imagen, gif, canciones, melodías, vídeos no son mías créditos a sus respectivos creadores. Han pasado 10 años desde que Goku derrotó a Moro, Goku estaba entrenando junto con su eterno rival Vegeta, este mismo pensaría. Pensamientos de Vegeta. Ya hace mucho tiempo que noto extraño al insecto de Kakaroto, saldría de sus pensamientos. Oye insecto, Goku no lo escucharía, insecto o o o o de estoy hablando o o o o o. Goku reaccionaría. Así perdóname es que estaba pensando en algunas cosas, lo diría con una cara un poco seria. Vegeta. Un poco sorprendido de la actitud de su rival, y en que piensas Kakaroto, lo dijo curioso, Goku. Goku. Pues ya hace tiempo que no ha pasado nada en la tierra o en el universo 7 y pues me he estado aburriendo a lo largo de estos años. Nota. La actitud de Goku será un poco seria no tanta porque me gusta su personalidad amable bien fin de nota. Vegeta. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaría algo sorprendido y curioso, Goku. Pues de que ya no hay nada que hacer, ni defender la tierra o entrenar para un futuro peligro. Lo diría reflexionando, Vegeta. Un poco impactado de lo que decía su rival, y que tienes en mente Kakaroto. Goku. Pues la verdad ni yo sé, lo diría con una sonrisa nerviosa. Vegeta se caería de espaldas. Eres un estúpido si no sabes que hacer mejor. Cierra la boca maldito insecto. Goku se tapatía los oídos. Ya calmate Vegeta. Whis y Bill se acercarían. Whis. Señor Goku y señor Vegeta, les diría el ángel un poco serio, Goku y Vegeta irían con ellos. Goku. ¿Qué pasa señor Whis? Lo diría algo curioso, Whis. Los grandes Zen no Zamas los quieren ver. Lo diría algo serio, Goku y Vegeta. ¿Por qué? Bills. Callense par de idiotas si los grandes Zen no Zamas los quieren ver tiene que ir, lo diría molesto, Goku. Los pequeños Zen, lo diría algo sorprendido ya que hace 10 años no se ven, Whis. Así es. Vegeta. Y no saben el motivo. Bills. No. Apurense o los eliminó aquí mismo, lo dijo con una voz y cara seria y gruesa, estos un poco asustados. Si a la orden señor Bills. Pasaron 10 minutos y ya estarían en el palacio. Sacerdote. O ya veo que llegaron pasen por favor los Zen no Zamas los esperan. Los 5 llegarían con los Zen no Zamas. Nota. Al Zen no Zama del presente le pondré T y al del futuro ese fin denota. Zen P. Goku. Zen F. Goku. Lo dirían yendo hacia él con algo de rapidez, Boki. Zen Chan. Lo diría feliz y abrazándolos, Zen F. Y P. Goku te tenemos un regalo para ti y para tu amigo. Lo dirían algo tristes y feliz, algo que los Saiyajines se percataron pero no dijeron nada, Boku. Y que es Zen Chan, lo dijo curioso, Zen F. Y P. Quieres renacer en otra dimensión, lo dirían felices al mismo tiempo, Goku y los presentes se sorprenderían. ¿Qué? Dirían todos hasta el sacerdote que no habría dicho nada hasta ahora, Zen F. Si Goku es esa lo sorpresa y Q dices. Goku un poco pensativo. ¿Y si renasco perdería todo mi poder? Lo dijo curioso. Zen P. Si es esa tu duda no te preocupes ya que lo conservarlas eso si al nacer no podrás ni hablar ni transformarte, lo dijeron inocentemente, todos cayeron al suelo. Sacerdote. Mi señor eso siempre va a pasar, lo dijo con una gota de sudor al igual que los demás, Goku un poco más calmado. M-M-M-M-M-M aceptó pero en la dimensión va a haber sujetos poderosos lo dijo un poco curioso y emocionado. Zen P. No Goku, más que renacer lo que queremos es de que tengas una vida fuera de peleas. Goku un poco cabizbajo. Pero aún así quiero ir para ver cómo es esa dimensión lo dijo ya un poco más alegre. Zen P. F. Bien Goku antes que nada fusionaré a Zarama contigo y no te preocupes ya el gran sacerdote creo unas nuevas. Goku. Ya veo. Bien acepto lo dijo con una leve sonrisa. Zen P. ¿Y tu Vegeta quieres renacer? Vegeta. No muchas gracias con mi vida actual estoy bien pero antes de que te vayas Kakaroto pon en alto el nombre de los Saiyajin. Goku. Claro Vegeta cuenta con ello, lo dijo con una leve sonrisa, bien Goku está listo el portal dijeron los Zen no Zamas. Bien hasta aquí llegó dijo Goku un poco triste. Adiós a todos dijo Goku. Bueno chicos hasta aquí el prólogo. Justo con正o. Gracias.